¡Suscríbete al canal! Creamos esferas, música de bloque, pa' que lo flotes fiera Date una alegría, joder, que el mundo no es nuestro, pero lo puede llegar a ser Nadie elige nacer, operación a micro abierto, bien despierto con mis bros expertos Te lo ponemos bien a huevo, hecho en falta de sortía, despreocupado en el pueblo, en pura armonía ¡Qué jodida esta puta melancolía! Impersensible, buscando el cambio, intrépido personaje De barrio en barrio, rap, barro por equilibrar el dao Pato fumao, desprendo el vao, salto del edificio, caigo en picao Entienda, que si haces lo de antes nadie ganará una mierda No nos detectan estos ratares, manejamos lo concreto Paz, respeto, me duele parce, se empurre el muro, se quedó el estrellarse Es hora de que se hace el débil, quemar los ídolos es imposible el símil A más difícil, más atractivo, este rap denso radioactivo Revertiré mis malos ciclos, estoy colgado sin luz, traslúcido Vibraciones del nuevo siglo, mi corazón de nuevo pidiendo asilo Todo Dios detrás del cobre, alienación de pobre a pobre Tengo los ojos más allá del sol, aún viviendo un drama hermano Nunca pierdas el control, visionarios, en este juego tú el intermediario Recurro a las parábolas cuando naufrago en el diario Aislación, luces, cámara y acción, no hay malfario Solo ensayo y error, descifra mi ecuación Tonto aquel que se contente con una ovación Silencia tu razón, ya llega esta creación Nada a la base material, son minúsculas partículas cargadas Cada uno las construye, la vida se escabulle Ando buscándole la forma, escondido a mi botla Jodiendo sus normas, verás, egoísmo allá afuera Falsa comodidad, si fallas te fallarán que no te enteras No se desaprovechen que el esfuerzo lo merece Yo viento a gota a gota, el río al final crece No puedes robar quién eres, no puedes apreciar lo que sientes Tú puedes escaparte si quieres, no existes verdades vinientes El arte ha de ser libre, si no, no será A más tienes menos seres, de mí no te lo esperes Espera, volver a empezar aún siguiendo en el sitio Volver a empezar no es volver al principio Volver a volver, no es más que seguir, seguir y seguir Para reconstruir, nos ponemos trascendentales Sobre bits espaciales, pura materia consciente Somos sinceros, somos reales, somos pacientes Regalamos medicamento pa' tu mente Amena informa, este amato se autoescojonará transcurrido exactamente un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!